Tiene el tremendo Chacorta de Rancho Las Flores, allá Andrés Santiago y Yohana y el otro está abriendo de aprieta de luces, ese rayo, 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 rayo de esta parte le está peleando mi amigo, rayo se aperta la monta, venga muchachos atentos, ahí está, se recupera, sigue peleando y sigue sentado el muchacho.